Una relación, diga conmigo una relación, muy bien, si la iglesia es el grupo de personas tiene que tener una relación con Cristo, amén, diga conmigo yo si soy iglesia tengo que tener una relación, de eso voy a hablar hoy día, la importancia de tener una relación con Jesucristo, amén vamos ahora, allí donde usted está, incline su rostro y vamos a pedirle a Dios que nos guíe Espíritu Santo, estamos en este día reunidos en este lugar bajo tu dirección, bajo tu mandato y estamos en el nombre de Jesucristo, oh Padre eterno para llevar a cabo la misión a lo cual nos has encomendado en este día, Padre por lo cual venimos Señor amado, deseosos de una palabra fresca de una palabra viva, de una palabra que tenga tu Espíritu y que esa palabra pueda motivar, pueda hacer que nuestra vida aleluya, que nuestra vida pueda avanzar, que nuestra vida pueda crecer, que nuestra vida pueda proyectarse en ti, Dios mío con lo cual ato en el ambiente espiritual todo aquello que viene a distraer, que viene a entorpecer que viene a sacarle enfoque en esta parte, sabemos que tú eres el centro de nuestra adoración tú eres la piedra angular, tú eres el que sostienes, el que mantienes y el que bendices nuestras vidas por lo cual Señor eres digno de toda honra, de toda atención, de toda gloria, por lo cual te pedimos por la palabra que está sustentada por tu Espíritu, hablas tú el corazón de cada uno de los presentes de los oyentes, Padre para que esta palabra pueda entrar y así mismo explotar dentro de nosotros produciendo Señor amado, aleluya, nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos Señor alturas en ti Padre te doy gracia, por lo cual declaro Dios que aquel que ha venido triste se va a ir Señor amable por aquel que ha venido Señor amado en pena, se va a ir con esperanza aquel que ha venido enfermo se tiene que ir sano en el nombre de Jesús y aquel que esté atacado por cualquier tiniebla, por cualquier espíritu de morir con Dios Señor se va a ir libre en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu nombre en el dulce y poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén Amados hermanos la iglesia necesita entender que ha sido llamada la iglesia, vuelvo y repito, es el grupo de personas que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted forma parte de la iglesia pero el recibir a Cristo como Señor y Salvador no representa el todo simplemente es el comienzo de la vida cristiana y la vida cristiana tiene que estar sostenida y sustentada por una relación una relación desde que nosotros hemos crecido se nos ha enseñado que la vida cristiana debe vivirse en una religión y una religión no es el medio apropiado para llegar a Dios el medio apropiado para llegar a Dios es una relación lo repito nuevamente, es una relación por lo cual debiéramos preguntarnos cada uno de nosotros ¿qué tengo yo con Cristo? ¿tengo una religión en Cristo o tengo una relación con Cristo? amén y vamos a ir al libro de Corintios primera de Corintios, capítulo 3 en su versículo 9 y vamos a estar mirando algo porque quiero ir un poquito atrás después de esta palabra y vamos a aprender algo muy interesante ¿cuántos me van siguiendo? amén dice capítulo 3 del libro de primera de Corintios en su versículo 9 yo quiero que usted me ayude a leerlo gloria sea al Señor allí hay tres figuras vuelvo y repito ¿qué hay allí? de nuevo ¿qué es lo que hay allí? tres figuras de otra manera tres ejemplos que la Biblia nos entrega para entender cómo sostener una relación con Dios amén y vamos a leer la Sagrada Escritura ahorrando al Padre Hijo y Espíritu Santo y la palabra de Dios dice porque nosotros somos diga conmigo nosotros somos toque al que está a su lado dígale nosotros somos al que está al brazo dígale nosotros somos al que está delante suyo dígale nosotros somos ¿quiénes somos? los que somos lavados por la sangre de Cristo lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador nosotros somos aleluya marquen su libro esa palabrita somos es muy importante primera ilustración ¿qué somos? somos colaboradores de Dios número uno ¿qué somos? colaboradores de Dios miren que interesante número dos segunda figura ¿qué somos? somos labranza de Dios y número tres somos edificio de Dios ahora de nuevo las tres ¿qué somos? somos colaboradores de Dios colaboradores de Dios somos labranza de Dios y somos edificio de Dios ahora dígale a quien está a su lado ¿qué somos? dígale nosotros somos colaboradores de Dios somos labranza de Dios y somos edificio de Dios ¿por qué hago eso? porque es lo que nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón para que podamos entender de qué manera Dios de qué manera Dios quiere que nosotros construyamos una relación con Él alabados en el nombre de Jesús puede tomar asiento en esta hermosa palabra en el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva Dios lo que tenía con Adán y a Eva allá en el huerto ¿qué es lo que era? ¿era una religión lo que Dios le enseñó a ellos allá? ¿la relación? no ellos no tenían una religión ellos no conocían religiones en ese tiempo pero si yo les voy a decir ¿qué es lo que ellos tenían con Dios cuando Dios los creó? cuando Dios los hizo lo que ellos tenían era una relación con Dios una relación sostenida y sustentada por el amor de Dios su creador ¿cuántos saben que Dios los ama? amén nosotros sabemos que lo que Dios quiere que tengamos con Él es una relación voy a repetir mucho esta palabra porque quiero que se grabe en nuestro corazón porque es muy importante los hombres a través de los tiempos nos han enseñado que nosotros debiéramos llegar a Dios a través de religiones por eso hay tantas religiones en el mundo pero hemos descubierto que las religiones no llevan a ningún lado pueden llevar a muchos lados de perdición pero menos a Dios pero cuando Dios viene a nuestra vida Él nos enseña la manera correcta para tener una relación con Dios y la relación con Dios comienza entregándonos a Jesucristo entregando nuestra vida a Dios a recibir a Jesús como nuestro Señor Señor y Salvador usted dice pastor eso yo no sé es muy interesante que lo sepan ese es el ABC del Evangelio pero hay niños que están creciendo en este lugar y ellos tienen que aprenderlo también amén y la forma de enseñanza de la Biblia dice que a través de las repeticiones no van a repeticiones sino a través de la repetición de la enseñanza de la palabra de Dios ok es interesante ver esto pero vamos a a investigar un poco más en esta palabra si nosotros fuéramos a investigar la palabra que dice colaborador quiero que es un colaborador un colaborador es una persona dice el diccionario una persona que siempre está disponible una persona dispuesta una persona trabajadora que significa la palabra colaborador que Dios va a venir a buscarnos a cada uno de nosotros porque Dios tiene un trabajo para hacer y Él no lo quiere hacer solo Él quiere involucrarnos a nosotros en su misión en su trabajo amén y cuando usted decide trabajar con alguien usted para poder hacer un trabajo bueno lo que tiene que primero construir una persona es una buena relación amén si a usted lo mandan a trabajar a un sitio y con la persona que usted tiene que trabajar no puede encajar no puede llevarse bien nunca usted podrá ejercer un buen trabajo amén porque lo primero que se necesita para poder hacer un trabajo es construir antes de construir el building hay que construir una buena relación con aquellos que vamos a hacer el building amén cuando me van entendiendo si usted es un negociante y usted quiere echar su empresa adelante su negocio adelante usted nunca va a poder hacerlo si primero usted no construye como patrón una relación con sus obreros se ha descubierto que cuando el patrón trata bien a sus obreros el trabajo de ese patrón abunda y es más efectivo porque hay una buena relación cuando alguien quiere construir un matrimonio el hombre y la mujer que se van a comprometer lo primero que tiene que construir es una buena relación y tratar de mantener imagínese unos novios que se están diciendo de toda clase de mal que se están maldiciendo que se aborrecen a donde usted puede construir algo con eso no jamás nunca jamás no va a llegar a ningún lado pero cuando hay un hombre o una mujer que se ama y decide trabajar juntos para llevar su vida adelante lo primero lo más importante es construir buenas relaciones no solamente con la persona oiga bien lo que le digo no solamente con la persona que usted se va a casar sino también con el resto de la familia de las personas alabándose en nombre de Jesús ah no como una canción por ahí que salió y está muy de moda la cantan unas hermanas bolivianas allá dice yo me caso contigo si mi suegra no se mete en mi casa entonces desde ya que está diciendo eso que ya ahí no estamos construyendo buenas relaciones alabándose en el nombre de Jesús pero como estamos hablando de la iglesia de Jesucristo amén dice allá número uno somos colaboradores usted tiene que sentirse colaborador de Dios la iglesia no puede estar ajena al trabajo a la misión divina de Dios usted tiene que decirle Señor involúcrame involúcrame en tus propósitos usted recuerda el salmo 36 cuando dice y Jehová cumplirá su propósito de nuevo de nuevo díganos maduro que lo que dice y Jehová cumplirá su propósito note que la palabra de Dios dice su propósito en mi no dice Jehová cumplirá mis propósitos no se trata de mis propósitos no se trata de sus propósitos se trata que Dios cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros en otra palabra usted y yo hemos sido creados por Dios para trabajar juntamente con Él hay unos que van a tener habilidad para trabajar en la alabanza otros en la predicación otros en el dar comida a los pobres otros en el dar ropa a los pobres otros en orar por los enfermos otros en buscar la libertad para los cautivos pero en una u otra manera tenemos que estar ligados trabajando colaborando con el propósito de Dios si no como iglesia habremos perdido nuestra misión en la tierra la misión de la iglesia es justamente ser colaborador de Dios no le gustaría a usted decirle Señor que cuando el Señor te diga sabes que María sabes que José cuando te diga mira Juan allí hay un enfermo me pudieras colaborar hoy día vente conmigo yo quiero sanar a esa persona y quiero usarte a ti mira Juan allí hay una persona que está sin hogar sin casa allí afuera y no tiene quien le acerque un pedazo de pan no te gustaría que vamos juntos y le llevemos un sándwich un café a ese y le entreguemos allá una palabra de esperanza mira estoy viendo que hay tantos hombres y mujeres metidos en esos nosogobios en esos hospitales y no hay nadie que vaya a verlos te gustaría acompañarme Marta vamos a aquel lugar y oremos por ellos llevemosles una palabra de esperanza eso es lo que la palabra de Dios dice pero que pasa a la hora cuando Dios nos necesita y decimos que nosotros somos su iglesia parece ser que resultara aquella aquel momento cuando Jesús le dijo a aquellos hombres sígueme y ellos le dijeron no tengo tiempo para ir contigo señor porque mira me voy a casar y quiero casarme otro le dijo no espera yo no voy a seguir señor voy a ir contigo para que hagamos la obra juntos pero voy a esperar que se fueran mi padre el primero y después que ellos se fueran yo ahí arranco me voy contigo otros dijeron no es que acabo de hacer una inversión si usted supiera señor me he comprado un campo oh gloria a Dios he comprado un campo tengo unos proyectos hermosos no tengo tiempo para ir contigo esa no es la respuesta que el señor espera de su iglesia la respuesta que el señor espera de nosotros es que en medio de las tareas que nosotros tenemos y que no para Dios las tareas nuestras son importantes Dios respeta nuestras ocupaciones pero también lo que Dios quiere que el tiempo que tenemos para hacer podamos separar siempre un espacio para poder pensar en el menos afortunado que podamos pensar en aquel que necesita gloria sea al señor el señor te dice en esta tarde yo quiero que tú seas mi colaboradora yo quiero que tú seas mi colaborador en el plan que yo tengo ahora si el señor se lo dice que le respondería a usted al señor en esta tarde aleluya aleluya le gustaría colaborar con Jesús no se asuste porque no estoy pidiendo dinero yo le estoy diciendo colabore con su tiempo para Dios aleluya no es que tengo esto más importante no esa no es la parte nuestra la parte nuestra es siempre poder decirle si señor usted me necesita voy a ir déjeme decirle que tengo experiencia maravillosa un día estaba trabajando hasta alta hora gloria sea al señor salí de mi trabajo allí en Macaran como a las 8 de la noche y había quedado comprometido de llegar hasta el hospital jacobico note usted que estoy allí en Macaran y tengo que llegar al hospital jacobico porque me había quedado encargado de hacer una oración por dos personas hermanos yo venía en ese lugar saliendo de mi trabajo en mi casa y decía señor por favor despeje la carretera yo quiero llegar a aquel lugar yo quiero llegar y el señor comenzó a limpiar esa carretera porque veía el anhelo que había en mi corazón de poder llegar a ese lugar yo decía Dios tú eres poderoso y Dios mire abrí la carretera yo llegué a aquel lugar cuando me paré al frente de aquel edificio oé al señor y le digo señor aquí está mi vida para lo que yo sea útil usa la gloria sea al señor entré a aquel hospital para los hermanos y allí en el hospital hay tres capillas hay una capilla para los judíos hay una capilla para los capólicos y hay una capilla para los cristianos y a cada hora yo me había quedado comprometido de que esas dos personas me iban a esperar estaban hospitalizados con problemas de diálisis tenían muertos sus riñones amados hermanos cuando yo entré a aquel lugar esperé y no bajaba y me puse a orar de rodillas solito en aquella capilla en aquel lugar pero me arrodillé y dije Dios yo estoy aquí alabados en el nombre de Jesús cuando después esperé como por treinta minutos amados hermanos la nación siento que las puertas de aquella capilla se abren y entraron aquellos dos jóvenes alabados en el nombre de Jesús yo me alegré en mi corazón de no haberme ido estaba ahí gloria sea al señor y sabe que cuando estaba en aquel lugar le dije al señor que palabra puedo hacer por ello que palabra puedo darles y sabe que se me vino a la mente gloria sea al señor donde dice la palabra de Dios aleluya clama a mi y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré grandes cosas que tu no conoces y mientras yo le estaba mandando aquellas palabras a aquellos dos jóvenes amados hermanos déjeme decirle algo yo en ese momento vi como una visión es como que se borró ese momento y yo vi como como estanterías así en el hospital vi estanterías como un negocio de estanterías y en ese momento yo miré que había en las estanterías habían brazos habían piernas habían brillones habían corazones habían ojos hermanos yo comencé yo comencé a mirar eso y yo me quedé pero así frisado mirar eso alabado sea el nombre de Jesús en aquel momento yo entendí lo que el señor me estaba diciendo clama a mi yo te responderé y te mostraré te enseñaré cosas que tu no conoces quiero decirle que en el cielo hay estanterías allí con respuestas para el cuerpo de los hombres aleluya yo no sé si usted me puede entender lo que le hablo pero yo sí sé que usted entiende y yo le dije a aquellos dos jóvenes aquel día eso simplemente le dije yo veo en este momento las estanterías de Dios y allí yo puedo ver que están los brillones para tu vida esos brillones que tú necesitas Dios los tiene allí hermano oramos por ellos oramos en el nombre de Jesús de Nazaret cada semana me dieron la noticia los despacharon porque sus brillones comenzaron a funcionar uno se fue para Puerto Rico y el otro todavía está aquí gloria sea al señor amados hermanos que es lo que le quiero decir con eso es bonito ser colaborador de Dios porque las cosas que tú nunca en tu vida esperaste ver las puedes llegar a ver cuando tú le colaboras a Dios por eso es que la iglesia tiene que estar dispuesta a ir a donde Dios quiere llegar y a la necesidad y no sentirte que tú eres el que lo vas a hacer simplemente tú eres un colaborador es Dios el que lo va a hacer solo Dios quiere que tú estés allí porque Él quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces a su nombre gloria por eso la iglesia necesita ser colaborador de Dios a su nombre gloria si usted si usted supiera que cuando usted se preocupa por la por la situación de los demás Dios se preocupa de tu situación hay muchos que estamos preocupados demasiado por lo nuestro y dice Dios pues si tú te vas a preocupar por lo tuyo sigue tú preocupado por lo tuyo pero cuando tú y yo nos preocupamos por la necesidad de los demás escuche bien usted comenzará a sentir la ayuda de Dios sobre su vida el Señor dice que le dijo a sus discípulos porque estuve enfermo y me viniste a visitar y los discípulos se de impactado y dijo Señor tú eres el que anda sanando nunca te vimos enfermo y el Señor dice por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños a mí me lo has hecho porque estaba desnudo y descalzo y me vestiste me cansaste Señor nunca te hemos visto a ti desnudo y descalzo pero el Señor dice por cuanto a uno de estos pequeñitos no lo hiciste a mí me lo has hecho hermano no es tan difícil colaborar con Dios si usted tiene un armario si usted tiene allí un closet en su casa que tiene calzado que nunca usa que usted tiene ropa que nunca usa si usted le nace en el corazón decir voy a voy a separar este tiempo voy a comprar una bolsa de pan que quizás esos panes salen un dólar cincuenta y voy a comprar una tuna con un poquito de mayonesa y voy a llevar un cafecito a esa gente que no tiene hermano usted está haciendo gran obra en los ojos de Dios alabado sea el nombre de Jesucristo es posible que usted no le lleve un plato de treinta a cuarenta dólares pero usted está haciendo una obra que va a ser recompensada por Dios usted en ese momento usted es una persona que está siendo colaborador de Dios cuando usted le habla a una persona en aprietos usted le habla la palabra de Dios usted está colaborando con Dios cuando usted le da dinero a una persona que se lo pide y usted se lo come usted está colaborando con Dios todos los esfuerzos que usted haga para bendecir a otro necesitado usted es un colaborador de Dios cuando dicen amén pero lo que Dios quiere vuelvo y repito de los colaboradores de Él Él quiere que seamos dispuestos y que seamos serviciales dispuestos a servir ahora si un día de esto el pastor le llama a usted y le diga hermano hermana acompáñeme a orar para mí usted que haría yo no iría porque como es el pastor tiene que ser Dios que me lo pida no aleluya tenemos que estar dispuestos ¿cuánto dicen amén? número dos figura número dos dice la palabra de Dios allí porque vosotros sois labranza de Dios la palabra labranza significa campo fértil eso es una labranza es un campo fértil un campo para sembrar y entonces ¿qué tiene que ver eso con una relación? bueno primera relación vimos que yo sustento mi relación con Dios cuando estoy disponible a servir a los demás en una relación con Dios ahora dice que somos labranza de Dios mi relación con Dios es como un campo fértil usted es un campo fértil significa que lo que se ponga en ese campo va a producir de nuevo digo usted y yo somos un campo fértil y cuando hay campo fértil los labradores los buenos señores que saben de campo ellos hasta conocen la tierra fíjese ellos dicen cuando tengo una tierra que es negra y es blandita ¿para qué sirve? y cuando usted dice tengo una tierra que es así que es una buena tierra pero esa rebosita ¿para qué sirve? para sembrar también ahora ¿por qué la diferencia que tiene un campo sabe distinguir qué tipo de semillas sirve para la tierra que tiene? ¿amén? ¿usted sembraría sandía donde la tierra son duras? ¿dónde sembran la sandía y los pelones? ¿dónde hay arena? porque eso se da rápido y crece amados hermanos gloria sea al Señor ahora si Dios dice que nosotros somos campos fértiles somos labranza suya escuche bien somos de Dios dice labranza de Dios somos campos de Dios ahora Dios es el sembrador Jesús es el sembrador y cuando Él siembra ¿qué quiere sembrar en nuestra tierra? su palabra entonces la otra manera de mantener una relación con Dios es a través de la semilla la palabra de Dios a través de la lectura bíblica cada vez que nosotros leemos la Biblia es como que Dios toma la semilla de Él y la siembra en nuestra tierra y todo lo que se siembra en nuestra tierra tiene que producir algo de qué manera dice la Biblia que tendremos los frutos del Espíritu Santo de qué manera si primero Dios nos pone su palabra en nuestro corazón para que se salga el fruto del Espíritu amén gloria sea al Señor de qué manera entonces yo consejo una relación con Dios de la segunda manera yendo a su palabra aceptando su palabra en mi vida dejando que Dios siembre su palabra en mi corazón aleluya para que esa semilla produzca florezca fructifique en mi vida ahora como le dije a los jóvenes mientras estudiamos cuántos de los que estamos aquí venimos del campo yo vengo del campo y no me apelo decir vengo del campo usted sabe que los mejores talentos de dónde salieron para que